Mi gente linda, miren, yo no soy de opinar de estas cosas, estas son cosas que tienen que ver con compañeros, con colegas, con gente que quiero, está muy de moda ahorita el tema de Natalie, de Alejo, también de Luli, me he encontrado con cosas que me han dolido mucho, mensajes hostiles, inhumanos, y la verdad me deja una triste sensación ver también compañeros, o bueno, gente de pronto que no conozco, pero especialmente una chica, que creo que es como una DJ, que empezó como con esta cosa de juzgar a Natalie, y no, no porque ella esté dentro de la casa de los famosos, quiere decir, eso es un poquito como la lógica de la papaya, ¿no? ¿No? ¿Para qué se mete ahí? No porque se meta ahí y porque cometa un error, quiere decir que tengamos derecho a pedrearla, a juzgarla como si fuéramos santos todos, ¿no? Colombia es el primero o segundo país más infiel de la tierra, pero de repente sale todo el mundo un poquito, siento, a capitalizar un drama, que creo que es un drama también para ella, para Alejo, Alejo es compañero mío, lo quiero mucho, Natalie la conozco también hace muchísimo tiempo, y es un tema de que ellos sabrán, ¿no? Más que nadie, cómo es su relación, lo que nosotros veamos o no en televisión, pues bueno, puede que nos parezca correcto e incorrecto, pero lo que más me parece tenaz es cómo tanta gente sale a capitalizar esto como para resaltar sus propios valores, para decir que ellos son impolutos y que son geniales y que jamás harían algo como esto. ¡Qué feo! ¡Qué feo! De repente todos somos santos y todos tiramos la piedra y todos apedreamos en manada a una mujer y de repente empiezan a salir unos comentarios nefastos de una situación dramática como la mujer. Ayer vi un comentario de una señora Toro y yo decía, pero, ¿qué tiene esta mujer en el corazón, no? En semejante situación tan profundamente dolorosa y uno dice, pero, ¿cómo es posible esto? Por pertenecer a un trabajo, por uno tener un trabajo público, entonces se puede lapidar en los valores morales a otra persona. Yo no creo que nadie que cometiera un error o nadie que la embarrara, hiciera mal las cosas, quisiera un trato así, que hiciera un trato juzgador y tan tenaz y tan cruel y en el caso de Luli, pues, mucho menos semejante situación tan grave. No sé qué nos pasa, de verdad, tenaz.